Este es el tercer tutorial de X-Engine Para abrir un proceso Vamos a dar en la cuadra de ventanita Tutorial, abrir Y aquí ya nos está cambiando El tipo de valor A float y a doble Y aquí me dice que es Que lo hacen para Burlar Scanners simples Pero este no es un scanner simple O sea que No se evita el modo fácil Entonces vamos a encontrar El tipo A float Y vamos a presionar 100 Que es el valor de float Hacemos su primer escaneo Y me encontró float solamente Si doy hit me bajo 89 Y confirmo que es este valor Y le doy el valor de 5000 Ahora hago un nuevo escaneo El tipo es doble Como lo muestro aquí El valor exacto es 100 Y primer escaneo Y como es el único valor Sabemos que es este Pero para confirmar Escogemos fire Y me cambio a 99.5 Y lo cambiamos a hacer con 1000 Y congelamos Y congelamos Aquí pueden ver que Mi vida es 89 Y mis balas son 99.5 Ahora son 5000 Y cuando presiono hit me Ya ambos son 5000 Y me da La opción de Seguir el siguiente Reto Gracias por ver el video Gracias.